Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un vídeo sobre cómo cambiar o darles mantenimiento en su defecto a las balatas o a las pastas de los frenos de tambor vamos a abrir la rueda y dependiendo de cómo estén las condiciones de las pastas vamos a ver si las cambiamos o les damos mantenimiento nada más así que vamos a comenzar bueno para comenzar tendríamos que quitar esta tuerca para poder sacar el eje y también tenemos que quitar esta tuerca de aquí toda, toda, toda para sacarla, chispar esta varilla del sistema de frenos para poder sacar la rueda y poder abrir aquí y poder verificar el estado de las pastas también no hay que olvidar quitar este tornillo de aquí y su respectivo seguro y no nada más quitarlo sino volverlo a poner así que vamos a hacerlo bueno amigos vamos a proceder a quitar esta tuerca que tiene aquí que atraviesa la rueda y una cosa que olvidé mencionar también es que vamos a quitar los ajustadores de la cadena también las vamos a aflojar y las vamos a quitar completos ya les mostraré cómo así que pues por lo pronto vamos a quitar esta tuerca para quitar el eje hay que asegurarnos de fijarnos cómo están las piezas, las tuercas, las rondanas, todo para ponerlo todo en su lugar exactamente como está y no nos sobre empiezas bueno una vez que quitamos la tuerca que sostiene al eje hasta aquí vamos a quitar los los ajustadores de cadena vamos a quitarlos hay que cuidar mucho estos retenes de aquí para ver cómo van yo aconsejo que el buque que tenía de este lado lo metan aquí metemos esto aquí y así ya vamos teniendo más o menos como van las piezas y para no perderlas ahora posteriormente vamos a quitar esta tuerca con el que ajustas los frenos hay que quitarla toda para que quede libre y ya podemos sacar la rueda listo si se les complica aquí podré sacar la presión en el freno de atrás solita sale listo es un truco ninja y le volvemos a poner aquí su tuerca para que no la perdamos ni nada después después de haber quitado el retén del freno bueno la palanca del freno también hay que quitar esta tuerca que les decía y su respectivo seguro para que pueda salir no olviden guardar este seguro también muchachos listo con un poquito de fuerza pero si salió igual se conserva en buen estado no le pasó nada y procedemos a retirar ahora la tuerca y con esto ya tendríamos libre ya toda la tapa como pueden ver ya esta se mueve solita sacamos el tornillo se cayó pero lo vamos a meter aquí para que no se pierdan las piezas tal cual estaban queden y le ponemos ahí el seguro en calidad de mientras nada más para que no se pierda bueno y ahora vamos a proceder a quitar la rueda con mucho cuidado de no lastimar la cadena que va a quedar abajo y ya saldría la rueda completamente hay que cuidar acá tapar de esta manera que no se salga la tapa de los frenos del otro lado y así la retiramos le había puesto un tabique ahí para generar presión pero esto ya sale bueno una vez que ya sacamos la rueda ya la desmontamos pues nada más quitamos aquí la tapa esta y podemos ver nuestras pastas lo que yo veo es que no están desgastadas pero si están cristalizadas por eso se reducía el freno o sea no frenaba bien entonces no las vamos a cambiar solo le vamos a dar mantenimiento que es lijarlas y limpiar tanto aquí como aquí adentro en este caso hay que tener mucha precaución ya que no debemos de agarrar las pastas con grasa en las manos como las tengo yo porque pues obviamente si se llena de grasa aquí este es el freno y cuando se abra esto para frenar no va a frenar porque tiene grasa entonces con las manos perfectamente limpias las lijamos vamos a necesitar una lija gruesa para desbastar completamente desbastar rápido aquí y profundo y una lija más delgadita para darle aquí al tambor este también yo creo que lo que voy a hacer es lo que haría yo también es hacerle unas muescas de un milímetro aquí en esta parte para que haya más agarre y salgan las rebabas salgan por esas muescas a mí me han dicho que la rebaba y todo lo que está compuesto las balatas y lo que hay aquí adentro hace daño para hace daño al cuerpo humano entonces si tú respiras esto te va a hacer daño entonces yo te aconsejo que lo hagas con cubrebocas pues ahora vamos a proceder a lijarla como les decía con una lija gruesa este es el 24 bueno en este caso si podrán notar una diferencia del antes y después de cómo estaban cristalizadas ya las elige las dos por ambos lados pero en caso de que tú ya no tengas pasta y tengas que cambiarla que el grosor de tu pasta que se encuentra aquí esta que se ve más negrita la tengas que cambiar porque ya está muy delgada te voy a enseñar cómo quitar estas pastas aquí bueno, los frenos de tambor entonces lo que conseguiríamos con esto es un poquito más de vida para los frenos con este mantenimiento y ya posteriormente sí cambiarlo así para hacer una parada en frente y la otra también y ya están libres no es difícil quitarlas listo listo y también vamos a cepillar esta parte de aquí adentro para que no quede ninguna impureza ahí ya quedó limpia esta parte de aquí adentro y esas líneas en diagonal se las vamos a hacer en un intervalo de un centímetro cada una o de un dedo casi o dos dedos estas muescas que le voy a hacer tienen que deben de tener la profundidad de un milímetro no tan abajo porque se puede romper pero nada más aquí encima un milímetro nada más bueno ya acabamos de hacerle las muescas no sé si se alcanza a percibir ahí le hicimos las dos muescas esto lo vamos a hacer también con la rueda delantera entonces ya que tenemos aquí por lo pronto esta ya lijada así con las muescas previas ya limpiamos esta parte de aquí ahora vamos a proceder a limpiar la parte del tambor la de adentro así que vamos a hacerlo aquí lo que vamos a hacer es usar la otra lija la más chiquita le vamos a dar una pasadita aquí adentro nada más a manera de quitar los excesos o lo que se quedó pegado de la cristalización del material en esta parte de la rueda así que vamos a hacerlo recuerden es con la lija más delgadita este es del número de 180 y este mismo proceso lo vamos a repetir con la rueda delantera del freno delantero como si sale es muy grosso el trapo bueno no sé si se alcance a apreciar pero aquí adentro ya está limpio ya lijamos aquí alrededor como les había dicho en esta parte de aquí y ahora lo que procedemos es ahora a armar a la inversa vamos a proceder a montar las balatas o las pastas como las quieran llamar hay que recordar que este circulito este huequito va abrazando a este y este esta parte de aquí debe quedar dentro del martillo que está aquí vamos a hacerlo lo recomendable pues es que se vayan doblando como entran y así es como quedan tiramos la palanca y ya saben que se abren los frenos si tú como yo tocaste estas pastas como les dije que no lo hicieran no pasa nada le volvemos a dar otra lijada que en realidad yo no tengo grasa pero porque me limpio las manos pero este pues si la grasa de la piel entonces cualquier imperfección que pueda haber quedado se quitarse la ahí están las moscas siguen ahí y ya nada más ahora procedemos a armarlo pues ya nada más procedemos a montarlo aquí y a su vez lo vamos a montar en la donde va la rueda en la parte de atrás bueno entonces es hora de montarla aquí en su lugar con cuidado de no estropear la cadena también recuerden que pues estos los dejamos completos para poder armarlos y saber cómo armarlos y que no nos sobran piezas y no perdamos piezas entonces pues vamos a hacerlo acomodar todo como estaba y recuerda también acomodar bien el ajustador para que quede también bien ajustado tu cadena para que no tengas problemas ahora con la cadena por ese lado de la rueda donde va el sistema de frenos pues no olvides poner aquí el retén que tenía y pues ya montarlo ahí está no olviden poner esta pieza de aquí que es muy importante y tampoco olviden poner el ajustador del freno de este lado tenemos tenemos su tuerca bueno amigos y no olviden también esta pieza que es la que lleva la tuerca y que a su vez llevaba un segurito allí no olviden también sujetarla no olviden también sujetarla ahí está colocadito ese seguro ahora vamos a poner el sistema de la varilla de los frenos quitamos la tuerca principal ahí está y le ponemos su tuerca bueno ya vamos a apretar todas las tuercas la del eje los frenos la cadena ajustar la cadena todo para dejarla como estaba y pues con esto estaríamos terminando ya este el cambio de las pastas que era lo que nos importaba lo de apretar las tuercas no se los voy a enseñar en el video porque eso es algo que ya hicieron que ya hicimos entonces nada más tendrían que apretarlas y con esto concluimos el video amigos si te sirvió el video dale like suscríbete al canal compártelo y déjanos tus comentarios buenas rutas